Me preguntan también mucho, Moris, ¿cuándo es el momento adecuado de empezar a hablar de dinero en pareja? No, les digo, a ver, tampoco se pasen de lanza, o sea, si le invitas a cenar, pues no quieras hablar ahí en ese momento. Sí. Cuando sientas que esto va para largo y que te gustaría que fuera para largo, creo que es el momento de empezar a hablar de ciertos temas y cosas tan sencillas y generales, Marco, como ¿a qué le estás tirando en la vida? ¿Te gustaría emprender un negocio o eres un poco más estable o quieres un poco más de estabilidad financiera? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Y dónde? No me refiero a ciudad. ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿En un departamento? ¿En una casa? Marco, ¿te gustaría tener hijos o no? Son preguntas que, a simple vista, no tienen que ver con dinero, pero tienen que ver un chingo con dinero. Por supuesto que tienen que ver con dinero. ¿Me explico? Por supuesto. Todas estas preguntas poco a poco van sumando a entender un poco a nuestra pareja también. Y vas a ir viendo la educación también que recibió en casa. Fácilmente nos podemos dar cuenta que después queramos cerrarnos los ojos y decir, ay, es que sí lo vi, pero yo creí que iba a cambiar. Eso ya es otra cosa. Sí, es que son planes de vida completamente diferentes. Alguien te puede decir, oye, yo quiero que hagamos, que construyamos, ahorremos y construyamos una casa preciosa de cuatro o cinco recámaras grande para ser una familiota y ahí vivir toda la vida. Y hay gente que dice, oye, yo quiero un departamento chiquito y sencillo, minimalista y quiero viajar mucho. Quiero pasar un mes, que el dinero lo gastemos un mes en Europa, otro mes en México, otro mes en Colombia. Quiero vivir el mundo y la casa nada más. Y yo, los hijos, pues quién sabe. Son dos vidas completamente diferentes. Son dos vidas. Y la gente se va a enfrentar con que tu pareja quiere algo y tú quieres otras cosas. Van a buscar, y obviamente dentro de esto claramente van a priorizar. Esto sí tiene que suceder en mi vida. Sí. Y esto igual y estaría bien. Sí. La otra persona va a decir igual. Por ejemplo, el tema de los hijos es algo bien, es de lo más fácil de explicar. Probablemente para tu pareja o para ti, tú tengas muy claro el objetivo de tus hijos. Y si es compatible con tu pareja, van a poder ir por un buen camino. Si no, es probablemente de las cosas en donde no hay tanto poder de negociación. Sí, 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 sí. Sobre lo demás, Marco, no es que tengas que renunciar a tus metas. De hecho, eso tiene que ver inclusive con la forma en que administras tu dinero y tu pareja. Me preguntan también mucho, ¿cuál es la mejor forma de administrar la lana en pareja? Sí. Yo les digo, no hay una mejor forma. La verdad es que hay diferentes formas de administrar. Y yo les pongo el ejemplo de ahí tres formas. Que una es la más independiente y otra es la más en conjunto. ¿Y una es cuentas separadas? La más independiente es cuentas separadas. Sí. Tú, tu lana. Yo, mi lana. Cada quien maneja tú lo que ganas, yo lo que gano. Esto es para la gente principalmente que tienen dos ingresos. Y cada quien se hace garras. ¿Verdad? Cada quien se hace garras. Va a haber gastos en conjunto. Nos los dividimos. Tú pagas la renta. Yo pago las colegiaturas. Más o menos yo la comida. Finanzas separadas. Lo que yo hago, como yo me endeude. ¿Cómo eso a ti te vale? Cada quien toma sus decisiones por separado. Ya si hay un viaje en particular, bueno, vemos algún gasto en conjunto, otra vez. Lo vemos. Eso es un extremo. A mucha gente le funciona así. Sí. No tiene por qué. Porque luego la gente dice, no, es que yo lo llevo al revés. El otro extremo es al contrario. Todo juntito. Todo el ingreso. Y especialmente eso funciona cuando hay una sola fuente de ingreso. Sí. Todo el dinero entra a una sola cuenta. De esa cuenta se pagan los diferentes gastos. E inclusive de esta misma cuenta, cada quien se lleva una lanita. Para sus gastos personales que pueda haber. Pero el ahorro normalmente es en conjunto. Sí. Sí, sí. Es todo junto. Todo junto. Sí. Y hay un punto medio que dice, no, 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 ni muy, ni tan, tan. Que es, cada quien tiene sus ingresos, ahorran de forma en conjunta para pagar las diferentes cosas que tienen. Este, especialmente los gastos en uno. Pero también tienen su independencia. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Hay veces lo separan por porcentaje que puede funcionar bien. Porque, oye, una persona gana mucho, la otra persona igual y no gana tanto. Pero bueno, pues porcentaje. Y que cada quien se quede con su hijo. Entonces, las diferentes formas de administrarse también tienen que ver con las metas, Marco. Sí. Porque que tú tengas el objetivo de viajar no tiene por qué estar peleado conmigo que yo tengo ganas de ir al fútbol todos los fines de semana. Sí. En su momento viajaremos. En su momento iré al fútbol. Pero igual, como decía, las metas, hay ciertos no negociables, llamémoslo así. Y al final de cuentas, una pareja, tú rechazas o dejas ir ciertas cosas por estar en modo construir. Que eso es algo bien importante que yo leo a todas las parejas. Tienes que ponerte en modo construir. Aquí no es modo exigir, ¿verdad? Que yo, ay, no, es que yo quiero esto y esto y esto. Y quiero que la otra persona sea igual que yo. Lo más probable es que vayan a tener problemas, ¿verdad? Que no vaya a funcionar. Puede funcionar un mes, puede funcionar un año. Sí. Pero que esto funcione en el largo plazo puede ser complicado. Sí, ¿no? Tienes que negociar, tienes que hablar. Todo se vale. Me gusta lo que dices. O sea, no hay reglas estrictas. O sea, puede ser por separado, todo junto. Digo, Jorge Lozano, que ha estado con nosotros en el podcast, me platicó aquí la última vez que vino. Pero que no, que él, que le da todos los ingresos a su mujer. Y ella es la gran administradora. Esa es una práctica en común. Lo que yo diría en esos casos específicamente. De hecho, ese es un gran hack de las finanzas en pareja. El líder financiero, Lía. Que es la persona que administra, hace los pagos, gestiona, todo. Todo. Pero la otra persona no puede perder sensibilidad. Eso es importante. Sea ella o sea él quien administra, no puede perder sensibilidad de lo que nos alcanza, de lo que no nos alcanza, de las responsabilidades y metas que tenemos. No puedes perder sensibilidad de eso porque si lo pierdes, luego resulta que te gastaste todos los ahorros de la familia y resulta que necesitamos para la colegiatura. Y esas son las infidelidades financieras o las transgresiones financieras. Infidelidades financieras cuando mientes en torno al dinero. Pero escondes, mientes por alguna compra, por alguna deuda, ¿verdad? O tienes por ahí un ahorradito que no le has dicho a nadie. Ese tipo de cosas que atentan contra la confianza. En una pareja, si algo atenta contra la confianza, estás hablando de una infidelidad. Aquí tengo una lista de infidelidades o de transgresiones financieras. Entonces, mentir para encubrir una deuda, apostar sin decir sobre la pareja. Digo, a ver, creo que hay ciertas decisiones financieras que no le tienes que decir a tu pareja, pero tú sabes cuáles sí. Especialmente las que son un monto importante, las que pueden afectar la vida financiera de los dos. O tenemos el acuerdo de que la cuenta está en común, pero yo tengo otra escondida. Yo tengo otra escondida. Tengo otra tarjeta de crédito escondida. No le digo cuánto gano porque no quiero que sepa cuánto gano. O tengo deuda escondida. Hago cosas escondidas. Invierto escondidas. O sea, todo lo que... Si el acuerdo inicial fue tú tu dinero, yo el mío y cada quien hace lo que quiera, entonces no es una infidelidad financiera. Claro. Pero si el acuerdo es todo juntos y yo por acá tengo mis guardaditos, ahí ya estás hablando de una infidelidad. Lo que la gente tiene que entender es que así cuando entras a una relación de pareja, las decisiones que tomas ya no las estás tomando en tu individualidad. Claro. Tengo una amiga... Con el dinero es igual, Marco. Con el dinero es igual, sí. Si tú decías endeudarte, no, Maurice, es una deuda que yo estoy tomando. Probablemente contractualmente y legalmente, probablemente sí. Pero ya estás atentando en general contra las decisiones de la familia. Exactamente. 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 siguiente.